Presenta este programa Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Las nuevas palabras cruzadas en este miércoles 23 de junio. Programa para hablar de números. Por ejemplo, estamos a una semana de la mitad del año. Arrancó hace dos días el invierno. Pero además, estamos haciendo nuestro programa número 17 de esta cuarta temporada, lo que viene a ser en general nuestro programa número 145. Tiro números para los cabalistas, para jugar algún, no sé, una tómbola, una quiñela, lo que usted quiera. Pero además también, por ejemplo, en la jornada de hoy, fueron a la Torre Ejecutiva, delegaciones de la Comisión Nacional por referéndum, a pedirle al Presidente de la República, a la cadera nacional de radio y televisión. ¿Por qué? Porque hoy se está a 16 días de la culminación del proceso constitucional para presentar las firmas para llegar a un referéndum para intentar derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Estamos a 16 días. Acaban de negarle la cadena de radio y televisión. Aparentemente dieron alguna alternativa, o sea, algún megáfono que le estarán financiando o consiguiendo para que se paren en las plazas públicas y puedan hablar. Pero, en fin. Lo otro que también queremos saber, dentro de los números, por ejemplo, esta semana la Comisión Nacional por referéndum dijeron que se habían alcanzado 572.551 firmas. Según decía Pereira, Presidente del PICNT, si se juntaran 8.000 firmas por día, se alcanzan las firmas necesarias para alcanzar el referéndum. La pregunta y la incógnita es, ¿se alcanzará? Después, los otros números que nos gustaría ver es, ¿cuáles son los números necesarios para que nos cambie la vida? Porque está en este momento en sintonía con la Junta Departamental y el Ejecutivo Departamental a estudio el proyecto de presupuesto de la Intendencia. Si uno quiere saber cuál va a ser la hoja de ruta de un gobierno departamental, siempre me dijeron, anda el índice, y el índice es el presupuesto. Entonces, hay que ver de qué forma los números que están previstos en ese proyecto de presupuesto van a incidir para mejor o para peor en las vidas de cada uno de nosotros. Por eso vamos a estar hablando, por un lado, con el edil del Partido Nacional, Martín Brutarán, y por otro lado con uno de los redactores del proyecto de presupuesto, que es el exintendente Alejandro Novoa, para que nos hablen cómo nos puede cambiar la vida, para bien o para mal, el presupuesto que está a estudio hoy en la Junta Departamental y que en el mes de septiembre se va a estar votando. Pero además, los números. ¿Cuáles son los números que son necesarios para mantener fuentes de trabajo hoy en salto? ¿Cuáles son los números que los llevan a estar en rojo y de repente hacer inviable una empresa, una industria, que mañana va a haber una movilización importante a través de los trabajadores porque está cerrando una fuente de trabajo? Estamos hablando de Indulaxa. Vamos a estar hablando también esta noche en el programa con representantes del sindicato Soils, Indulaxa, que nos va a estar contando lo que está pasando hoy en salto con esa empresa, una nueva empresa que se cierra y trabajadores que quedan en la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Gran movilización del PICNT mañana también a partir de las 10 de la mañana en la planta de Indulaxa y luego una conferencia de prensa. Pero hoy le vamos adelantando algunas cosas. Pero como decíamos y como comienzo tienen las cosas, estamos a 16 días del plazo constitucional, del vencimiento del plazo constitucional, para ver si habrá o no habrá referéndum. Están faltando unas 130.000 firmas, menos de 130.000 firmas. La pregunta es, ¿se alcanzará? Estamos con Ramiro Dutra, a quien le damos la buena noche y la bienvenida. Gracias por venir, Ramiro. Gracias. Bueno, contame. Primera impresión. Les negaron la cadena de radio y televisión para explicarle a la gente en la lucha en la que están. Exacto. Ahí nosotros sin duda tenemos diferencias que son profundas. Basta recordar meses atrás lo que fue la campaña de Vivir sin Miedo. Todos recordamos bien esa campaña, la cual el Frente Amplio le otorga a la rañaga para que él pueda hacer justamente esto. Poder salir a los medios y explicar cuál es su idea, cuál es su proyecto y que la gente sea la que pueda tomar conciencia y decidir. Nos es negada otra vez, otra propuesta que es alcanzada, en este caso a Presidencia y al Ejecutivo, nos es negada. Y acá, lo que yo decía, tenemos diferencias que son profundas. Son diferencias profundas porque está en juego la democracia. Y acá nosotros lo que nuevamente volvemos a sentir es que se nos pone en la rueda nuevamente un palo para que podamos salir a informar a la gente. Nosotros estamos juntando firmas para habilitar un referéndum para que sea la gente la que decía. En la cual, si hay un aspecto que es central, un aspecto que ha sido el que se giró a lo largo de la campaña, es la cuestión de la información. Acá, si hay un aspecto central, es que la gente, la ciudadanía pueda informarse acerca de esto. Y bueno, vemos claramente cómo, si bien son nuestras intenciones, no son compartidas por el gobierno. Bien, se dijo antes de ayer justamente de que se tendría que estar recolectando en todo el país 8.000 firmas por día para llegar a alcanzar las cifras necesarias por la Constitución. ¿Pensás que se llega? Sí, ahí esto... Tenés todo cuesta arriba, ¿no? Tenés 16 días para lograrlo. Nosotros, digamos, en la campaña, como te mencionaba, si hubo algo que tuvimos fue mucho palo en la rueda y cuesta arriba. Arrancamos una campaña en medio de una crisis sanitaria y económica en la cual también reconocíamos grandes dificultades en otros ámbitos. Por ejemplo, miles y miles de familias alimentándose en las ollas populares. Nosotros no dejamos de mirar esas realidades para enfocarnos en esto. Y fueron dificultades que tuvimos a la hora de llevar adelante la campaña. Tuvimos dificultades a la hora de que, como te decía hoy, no es la primera vez que nos niegan algo, ¿no? Cuando le trasladamos la propuesta para extender los plazos, para poder presentar la firma después, en el sentido también de toda una propuesta que hablaba de reducir la movilidad en términos de pandemia, ¿no? Y poder colaborar con eso también, también fue rechazada esa propuesta. Entonces, bueno, nosotros dificultades fueron las cosas que más tuvimos. Ahora, lo que vos mencionabas. Nosotros tenemos un número que fue anunciado ahora hace un par de días. Sí. Que, como decías, ¿no? De las 572.551. Nosotros ese número de firma es el que está computado, digamos. Es el número concreto. Más allá de esas firmas, tenemos, y no dudamos de eso, montones de firmas que aún no están dentro de ese número. Acá en Salto tenemos muchas que no fueron enviadas y que no entran en ese número. Entonces, estamos hablando de que hay un número, digamos, que si bien ese es el oficial, hay unas cuantas firmas más. Sí, se podría estar redondeando unas 600.000 en todo el país. Sí, es difícil como tirar un número, pero uno podría decir que sí o hasta un poco más. Ahora, esto de las 8.000 firmas por día, es un número que podemos sacar matemáticamente. ¿Cuántos días no quedan? ¿Cuántas firmas faltan? Un número. Ahora, sabemos que no es así en la realidad. Nosotros lo que vimos en la realidad fue una campaña que arrancó, digamos, que arrancó quizás hasta un poco flojo y eso, tendremos tiempo para hacer un poco la autocrítica después, pero que sí tuvo alto y bajo, que se manejó no por una regularidad de firma por día, sino que se manejó por oleada. Digamos, hubieron fechas claves, como lo fue el 1 de mayo, como lo fue el 20 de mayo, como lo fue ahora hace poco día el paro general del PINNT. Hubieron fechas claves en donde se juntaron muchísimo más de 8.000 firmas. Digamos, nosotros creemos que vamos a llegar, estamos convencidos de eso, no porque vamos a juntar 8.000 firmas por día, porque capaz un día juntamos 6.000, pero capaz el otro día juntamos 15. Entonces, esas son las cosas que han hecho que lleguemos a las firmas que tenemos hoy en día. Sí, y inexplicablemente en los medios de comunicación en todo el país no se está hablando del tema, en el sentido de que, por ejemplo, ayer recién vimos en Salto el segundo debate, desde que se aprobó la ley de urgente consideración, segundo debate, siempre con Jorge Rodríguez, el año pasado, y ahora ayer el segundo debate, y me decías ahora que también hubo en Colonia. Hubo un debate, nosotros esto lo saludamos, ¿no? Saludamos en este caso a Juan Dutra y a Bonet por poder dar esta instancia de debate democrático, acerca de debate de ideas respecto a la ley de urgente consideración en este caso, pero no podemos no señalar de que es, como vos decís, la segunda vez que salen con un año de diferencia. ¿Qué hay en esta ley de urgente consideración que no están queriendo salir a informar? ¿Qué hay en esta ley de urgente consideración que los dirigentes políticos que levantaron la mano en el Parlamento para aprobarla no salieron después a defenderla? ¿No salieron después a explicarle a la gente en qué los benefician? Si es tan buena, es fácil salir a defenderla. Y si uno genera una propuesta de ley que está convencido que le va a hacer bien a la gran mayoría de la población, no tendría grandes dificultades en salir a hablar de ello, creo yo. Ahí nosotros tenemos, digamos, algo de lo que dudar. Y después van surgiendo otros elementos que también nos hacen dudar, como lo que pasó recientemente, digamos, de negar, digamos, a la Comisión Pro Referendum una cadena nacional. Bien, Ramiro, ¿cómo sigue la historia? Estamos a 16 días del vencimiento del plazo constitucional. Exacto. Estamos a 16 días, como te decía, pese a todas las adversidades, estamos convencidos que llegamos y que las firmas están, como se dice, esto parece una frase creada, pero no es así. Porque cuando hablamos de que las firmas están, hablamos de que hay mucha gente que está convencida de firmar y hay mucha gente que capaz está dudando y de lo que hace falta en realidad es generar un movimiento, generar una organización que lo que haga es que haga, justamente, y valga la redundancia, de que la gente, los militantes, pueda llegar con la papeleta a la casa de las personas. Bueno, esa organización, nosotros no estamos esperando que el Gobierno Nacional la haga por nosotros, sin duda. La estamos haciendo nosotros y organizando para llegar a todas las casas de salto. Bien, ¿qué queda por delante? Además del delivery de firmas que sigue trabajando a buen ritmo, por lo que me han dicho. Sí, ahora, si te parece, te paso, lo tengo acá anotadito, porque uno sabe que la memoria a veces falla. Te paso todo lo que van a ser, digamos, los próximos puntos de recolección. Hoy, comentarte que anduvieron recolectando firmas, hoy miércoles también. Bueno, el fin de semana, sabés que el día de paro se hicieron muchísimos puntos, no te lo quiero enumerar porque vamos a perder mucho tiempo, pero que habla de la cantidad de espacios en los que truen. No, pero ya lo comentamos la semana pasada. Los sindicatos de salto, y donde se juntaron más de mil firmas. Eso es algo que es bueno comentarlo. Después los puestos fijos, eso está bueno mencionarlo también. Adeón, por ejemplo, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas en calle Brasil, 380. El Zunca, también, de lunes a sábado, de 8 a 19 horas en calle 33, 398, esquina Cervantes. La Magisterial y otro de estos puntos fijos, de lunes a viernes, de 14 a 18 horas en calle Uruguay, 342. Después, bueno, el miércoles hoy te comentaba que salieron nuevamente al interior, se fue a Villa Constitución, en donde es, sabemos, uno de los pueblos grandes y que ya está prácticamente terminado en términos de llegar a todas y cada una a la casa, como yo te decía. Este viernes, desde las 9 y media, en calle Uruguay, se va a estar juntando firma también. El sábado, desde las 15 horas, en barrio Dickinson. El punto de encuentro va a ser en el estadio Dickinson. Y el domingo se va a estar en barrio Fátima. Después mencionar lo que vos decías, de los números de delivery, de papeletos, de estas personas, más que nada, que no puedan arrimarse. Igual, mirá, estamos viendo fotos de la recorrida. Mirá, ¿estás vos? Qué casualidad. Igual en la publicidad aparecen los números del delivery, pero decílo. Lo digo rápidamente. Esto, como te digo, son números para las personas que están con dificultades de salir de la casa, más que nada y no pueden arrimarse hasta estos puntos a firmar. Los números son 099-77-0957, lo reitero, 099-77-0957 y el otro 093-33-9282. Se ve mucha juventud trabajando también, ¿no? Sí, sí, hay una juventud muy grande que se está acoplando a muchas de estas movidas. Gracias por haber venido, Ramiro. Bueno, gracias a vos por la invitación. Luego de la pausa, hablamos con Silvio Trindade sobre lo que está pasando en Indulaxa y que mañana va a tener un punto de encuentro muy importante en las instalaciones de la fábrica. Ya venimos. Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones. Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte. Más rápidos, cómodos y sencillamente increíbles. Recibimos una amplia gama de case en diferentes colores, formas y texturas. Contamos con todos los accesorios que estás buscando y lo más importante, te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Fernando Tetes tiene Flow y no para de hablar de eso, porque quien tiene Flow se convierte enseguida en influencer. Tengo Flow, me encanta. Lo tengo acá, mirá. En este momento estoy mirando. Está buenísimo. Te cuento, dormitorio, Flowbox, pantalla grande, a los pies de la cama, escritorio y comedor ya más con notebook y cocina. Arriba del tarro del arroz, ahí va el celular con Flow. ¿Sabés qué? Puedes alquilar títulos y verlos detrás de tu Flow. Puedes ver películas que no están en Netflix, que no están en la guía de TV. Los botones de control remoto están re buenos. Primero porque no son tantos. Y para mí tiene otra textura. Para mí está hecho diferente. Está todo así, mirá. Acá, así, acá. Está todo ahí. Hay que tener Flow. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también. Llama al 2-619-7000. Flow. En Barraca y Ferretería La Esquina tenemos todo para construir tus ideas. Miles de productos y materiales para la construcción a tu disposición. Stock permanente. Entrega inmediata. Sí, lo compras hoy y te lo llevamos hoy. Barraca y Ferretería La Esquina. Donde tu dinero rinde más. Barraca y Ferretería La Esquina. Durante esta pandemia nos cuidamos entre todos. ¿Querés firmar contra los 135 artículos de la LOC desde la seguridad de tu domicilio? Comunicate con nosotros al número 093-33-9282 y te llevamos la papeleta hasta tu casa. Reafirma tus derechos. Reafirma la democracia. Construimos y fortalecemos la democracia entre todos. Junta Departamental de Salto. El lugar donde todos tienen voz. En Salto, comer bien tiene nombre y apellido. Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbieri Esquina Zorrilla. Martes a domingos, desde las 20. Y domingos también al mediodía, con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez. Resto Bar. Delivery al 099-34-2043. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Juan Pérez, arroba Juan Pérez, R.B. Arroba Juan Pérez, R.B. Muy bien, estamos recibiendo ahora a Silio Trindade de Soils Indulaxa ¿Por qué hay malas noticias? ¿Para 50 familias? 50 familias Gracias por venir No, gracias a usted por la invitación Bien, efectos de la pandemia, la pérdida de la fuente de trabajo Y para empezar vamos, o sea, me gustaría hacer un poquito de memoria para atrás Para, como que dice, presentar lo que sería esta empresa Esta empresa es el grupo Lactaliz Que en su momento cuando vino, no sé si se recuerdan Que la primera política que hicieron de gestión acá Fue bajar la leche de 10 pesos a 4 pesos Y ahí hizo una destrucción masiva en el tema de los productores Después de ahí, por decisiones gerenciales Empezaron destruyendo Primero con los productores Después la empresa Lactaliz Es una multinacional Que compra marcas alimenticias Y acá en Uruguay compró prácticamente Que era el grupo Esmeralda Que era, arrancaban en México Y que se quedó con en la parte de Uruguay A la vez había comprado el 87% De la parte accionaria de Parmalat Entonces es donde acá en Uruguay quería hacerla Representar de vuelta lo que era Repuntar, como quien dice La marca Parmalat Que en su momento había decaído Bueno, esa Desde ese momento Ellos vinieron con una política extranjera Por decirlo así De actitudes ya, como le digo Del tema de los productores Y después siguieron con nosotros Continuamente en una reestructura Primero nosotros acá en Salto Nosotros producíamos el queso Hacíamos producciones En un momento llegaron O sea, llegó un momento ahí Que nos dijeron que Iban a parar con la producción de Salto Para mandar la leche a Cardona Donde tiene la otra fábrica Que iban a hacer una limpieza profunda Y para poder mejorar el tema de la calidad A lo cual creíamos que correspondía Porque es lo que La calidad es lo que Y más las habilitaciones que corresponden Llevaron la leche hacia Cardona Dejaron de producir Supuestamente era por un mes Que después volvía de vuelta Al mes Ellos Nos convocan de vuelta Y ahí nos dicen que Iban a dejar de producir en Salto Y por lo tanto De 88 trabajadores que éramos en ese momento Querían una plantilla de 40 Y arrancamos ahí Con varias negociaciones De las cuales Llegamos a la cantidad De 50 trabajadores Con seguros rotativos Y con la cantidad De cantidad de situaciones ahí Que siempre Nosotros pusimos el hombro Siempre, la verdad Nunca trancamos nada Siempre quisimos Mantener la fuente de trabajo Y Ahora Y después de ahí Empezaron a mandar el queso Pronto Y acá nosotros Hacíamos el trabajo De maduración Envasado Y ahí Hacíamos los embarques Y el principal comprador Era Brasil En el primer momento Nos dijeron que Brasil Por el tema de la pandemia Ahora en abril Cuando dijeron Que iban a parar La producción en Cardona De queso duro Que iban a dejar de mandar Porque Brasil El principal comprador Estaba sobre estoqueado Porque no tenía gente Para trabajar Que la gente Que lo que hacía Brasil Prácticamente Nosotros le mandamos Como quien dice El queso duro entero Que es una materia prima Y allá le hacían El fracionado Rayado Y toda esa cuestión A partir de ahí Bueno Principalmente Era por eso Era por el tema De la pandemia Y el tema Del principal comprador Que no iba a comprar Por un tiempo Pero que todo eso Iba a ser una etapa Pero siempre Nos aseguraban Que íbamos a mantener La fuente de trabajo Cuestión de que Veníamos trabajando En las negociaciones Por el tema De que eso iba a implicar Que había una reducción Ya que no iba a venir El queso salto Trabajando Y seguimos en ese sentido Con el seguro rotativo Seguro de paro Todas esas Todas las decisiones Mal tomadas Por la Por gerencialmente Digo De equivocaciones Que han tenido Desde que llegaron acá Que por culpa De esas De esas malas decisiones Han hecho inversiones Que no le han salido Pero todo eso Terminó pagando Lo terminamos pagando Siempre los trabajadores Cuestión de que Después de que Nos dijeron Que primero era Brasil Ahora después Empezaron a salir Con que era Que no eran No tenían Un precio justo Que nosotros Era caro Para la producción Que no era competitivo Silvio O sea que Mientras que la empresa Aduce que Básicamente Esto Los mercados Han caído Un poco Por la pandemia Ustedes Como sindicato Sostienen Que en realidad Fueron malas decisiones Gerenciales Exactamente Lo que llevan A este cierre ¿Por qué? Porque primero Eso fue La primera excusa Que podía ser entendible Porque es una situación Que estamos pasando A nivel mundial Eso sí Pero cuando Alegan esto De que es Por el tema De que no son Competitivos Nosotros ya Le venimos dando O sea Le dábamos la discusión Sino que le veníamos diciendo De que De la manera De trabajar La pérdida de calidad Que estaban teniendo Que iba a terminar En esto En que iban a terminar Con un queso De mala calidad A un precio Que iban a querer vender Que no iban a poder sacar El precio Estuvieron con el Ministerio De Trabajo Y aparentemente Habría quedado Una puerta abierta ¿Para qué? La puerta abierta Que había quedado Primero con el Ministerio De Trabajo En la reunión Que tuvimos Fue cuando ellos Dieron esa noticia Que ni el Ministerio De Trabajo Lo sabía Que quedábamos Todos sorprendidos En ese momento Después de varias discusiones Lo que sí Es quedar Un ámbito abierto Para poder reformular Lo que sería La planta de salto No solo por el queso duro Que si supuestamente Hoy no es redituable O no hay mercado Por cualquiera De las dos cosas Pero sí buscar Una alternativa Sea de la cual fuere Este Para seguir Manteniendo las puertas Abiertas acá en salto Y bueno Sabemos que capaz Que no con toda La cantidad de gente Pero al menos Empezar de menos a más Como nosotros Pretendemos que así sea ¿Con la misma empresa? Con la misma empresa Bueno Y mañana va a haber Una movilización Que parece que va a ser Bajo agua Pero que igualmente Se van a estar Movilizando No, la movilización Ni con el agua No va a parar Nosotros a las 10 de la mañana Tenemos una asamblea Abierta Junto con todo el plenario Y la federación Que van a venir Todos los delegados De todo Uruguay De todos los sindicatos De otras plantas A las 10 de la mañana Vamos a tener una asamblea Con la gente Después De ahí a continuación Vamos a mantener El plenario Plenario abierto También En ADEON Y a las 16 horas Vamos a tener Una conferencia de prensa De ahí De ese plenario Pueden surgir medidas A nivel nacional Bien Estaremos atentos Entonces A ver cómo sigue Esta evolución Lamentablemente Hay 50 familias Que están viendo Peligrar su fuente De trabajo Que todavía no demos Por hecho Por estas instancias Que se pueden habilitar Y que depende De seguir hablando Sí ¿Por qué? O sea Este camino Porque nosotros creemos Que el camino Es el diálogo Eso fue lo que le dijimos siempre Y que estamos dispuestos Al diálogo Y a buscarle Las alternativas Pero que acá Que quede una cosa Bien clara Bien clara Para todo Acá No es culpa De los trabajadores No es culpa De los trabajadores Porque acá Los trabajadores El saber obrero Que hay en esta fábrica Principalmente acá En Salto Es grandísima Acá fueron malas decisiones De malos gerentes Que lamentablemente Este grupo puso Que tomaron malas decisiones También fueron sacados De la empresa Pero el tema Es que todas esas malas decisiones Que llevó A una gran despérdida Que hoy La cúpula máxima De este grupo No acepta ya más Bancar Algún Dinero Para acá Para Uruguay Entonces ya Ahí estaríamos nosotros Pagando el pacto Que los siguientes pasos Sean para mejor Y que se mantenga La fuente de trabajo Si eso es lo que nosotros queremos Aparte de eso No solo Como lo decimos Queremos mantener La fuente de trabajo Pero una de las cosas principales Lo que significa Indulaxa Que Inlaxa El patrimonio histórico Que tiene acá Para Salto Y más Lo que sería el impacto Para Salto Otro impacto Más allá de toda La desocupación que hay Gracias por haber estado Gracias por la invitación Muy bien Silvio Trinidad Estuvo con nosotros Luego de la pausa Estamos con el Edil Martín Brutarán Desde Vía Zoom Y ya está en los estudios También Alejandro La Boa Para hablar De los otros números A ver cómo nos cambia la vida A los salteños Ya venimos ¡Suscríbete! 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 Durante esta pandemia Nos cuidamos entre todos ¿Querés firmar contra los 135 artículos de la LOC Desde la seguridad de tu domicilio? Comunicate con nosotros Al número 093 33 92 82 Y te llevamos la papeleta hasta tu casa Reafirma tus derechos Reafirma la democracia Construimos y fortalecemos la democracia entre todos Junta Departamental de Salto El lugar donde todos tienen voz En Barraca y Ferretería La Esquina Tenemos todo para construir tus ideas Miles de productos y materiales para la construcción a tu disposición Stock permanente Entrega inmediata Sí, lo compras hoy y te lo llevamos hoy Barraca y Ferretería La Esquina Donde tu dinero rinde más Barraca y Ferretería La Esquina Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte Más rápidos, cómodos y sencillamente increíbles Recibimos una amplia gama de case En diferentes colores, formas y texturas Contamos con todos los accesorios que estás buscando Y lo más importante Te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida Mood Soluciones Somos tecnología con respaldo Somos tecnología con respaldo En Salto, comer bien, tiene nombre y apellido, Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbieri, esquina Zorrilla. Martes a domingos, desde las 20 y domingos también al mediodía, con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez, Resto Bar, delivery al 09934-2043. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba Juan Pérez RB. Muy bien, seguimos en Palabras Cruzadas, ahora vía Zoom. Vamos a darle la bienvenida a la buenas noches al Edil Contador Martín Burutarán, Edil del Partido Nacional. Martín, buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo. Buenas noches a la audiencia. Bueno, gracias por permitirme salir de esta forma. Bueno, ¿cómo está la salud? Porque sabemos que andaba medio pachucho el hombre. Medio pachucho, sí. Pero bueno, acá, mejor de lo que se puede. Bueno, esperemos de que nos puedas contar, porque ya han tenido una reunión, la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, y también la de Legislación y Reglamento, con, tengo entendido, el Secretario General de la Intendencia, también el doctor César Sánchez, la directora de Hacienda, la contadora Verme, que fueron a hacer una especie de presentación del presupuesto. ¿Cuál es tu impresión con respecto a esto? Sí, exacto. El viernes pasado estuvieron haciendo una introducción, una exposición de motivos, donde se pudieron hacer algunas consultas primarias. Quedó el compromiso de volver a citarlos a la Comisión para cuando el análisis sea más profundo. Obviamente allí no se entra en modo discusión, porque lo que se hace es escuchar a los invitados y poder tratar de sacar alguna información, alguna conclusión con respecto a lo que está en el presupuesto. La discusión viene después, empezará este viernes, sin presencia de las autoridades del Ejecutivo, discutiendo el articulado uno a uno, como corresponde. De la primera instancia, con las autoridades del Ejecutivo, se pudieron sacar algunas dudas, principalmente con respecto a este convenio que se firmó antes del presupuesto con el sindicato de la Intendencia. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿para qué está el presupuesto? Si la Intendencia después, por fuera de lo que es la Junta Departamental, va a acordar algo con el gremio. Bueno, pudimos saber que existen algunas cláusulas gatillo en ese convenio y ahora estamos en el estudio también de ese acuerdo o de ese programa que se firmó en la Intendencia junto con ADONS, para ver qué tanto se acopla con este presupuesto. Un presupuesto que para nosotros es muy agultado, son 13.000 millones de pesos, son muchos ceros para todo el periodo, bastante más que el presupuesto del periodo anterior, que si bien no fue aprobado, ya nos llamaba la atención lo que había sido, vamos a decir, la proyección de los números para ese presupuesto. Bueno, ahora todavía es más aún. El rubro cero, que siempre es uno de los puntos de discusión calculados sobre estos números, anda en un 62% y normalmente, de acuerdo a las rendiciones de cuenta, estaba por encima del 70%, siempre estaba en un 75, un 78%. Entonces, ahí empiezan las cuestiones, bueno, a ver, ¿cómo van a ser para la realidad que marcan las rendiciones de cuenta, que es un rubro cero que está por encima del 70%, calculado sobre los ingresos, como corresponde? Porque después tenés la otra pata que te dice, no, lo calculamos sobre el gasto. No tiene gracia calcular sobre el gasto, porque vos te pones a gastar en cualquier otra cosa y con eso, disminuís la proporción del rubro cero. Acá se calculó sobre los ingresos, cuánta plata entra y cuánta plata gasto en sueldos. Bueno, ¿cómo van a ser para bajar los 62%? Siendo que hay recuperación salarial pactada en el presupuesto, siendo que no está previsto en este presupuesto no cubrir vacantes. Además, se crean una cantidad de cargos de coordinación en menos directores. Hay más de lo que se había prometido en campaña, pero hay menos directores de lo que era en el periodo pasado, pero hay más cargos de coordinación. Entonces, cuesta creer que se logre alcanzar ese objetivo que está pactado en este presupuesto. Bueno, por eso es un presupuesto, ¿no? Esto es lo que se piensa hacer y después se puede llegar a hacer cualquier otra cosa. Tanto así que literalmente el periodo pasado gobernó sin presupuesto propio. Bien, Martín, yo planteaba al comienzo del programa que por lo general cuando uno quiere ver cuál va a ser la hoja de ruta de un gobierno departamental por los siguientes años, lo que siempre nos recomiendan es que veamos lo que es el presupuesto. En este caso, yo decía, veamos cuáles son los números que le pueden cambiar la vida a los salteños, para bien o para mal. Y yo por ahora, por lo que te escucho, es que muchos salteños que puedan estar en la intendencia pueden llegar a ver esos números para bien. Ahora, para el contribuyente, ¿cómo están esos números desde el punto de vista del Partido Nacional? Para el contribuyente, a ver, por ejemplo, podemos hablar de lo que es la tasa de recolución y barrido, podemos hablar de lo que es este nuevo impuesto que se crea para cubrir el fondo de emergencia departamental, la tasa. Podemos hablar de lo que es el servicio de alumbrado pulio, que también está reglamentado acá, y que hubo problemas este año que lo cobraba UTE, que lo cobraba la intendencia, que se cobró doble en algunos casos. Básicamente, lo que es recolución y barrido establece dos tasas, dos porcentajes, el 6 por mil del valor total del padrón y el 3 y medio. El 6 para quienes tienen servicio de contenedor y el 3 y medio para quienes no tienen servicio de contenedor. Estamos en el estudio de si esta nueva, este nuevo desglose, vamos a decir, de acuerdo al servicio de recolución de agarrido, genera una mayor recaudación para la intendencia. A dichos de la contadora presente el viernes pasado, no genera mayor recaudación. Lo que hace es separar a quien tiene un servicio y a quien tiene otro, se les gora diferente. Ahora, si no se mejora la recaudación en cuanto a recolución y barrido, el servicio va a seguir siendo el mismo que tenemos hoy, que es muy malo, que no se llega a cubrir, que los contenedores están desbordados, que tuvieron que llegar los jornales solidarios para poder barrer las calles. Entonces, ¿qué significa? Bueno, el contribuyente, bueno, el que tiene contenedores ahora va a tener que pagar un poco más a lo que pagaba normalmente, pero el servicio va a seguir siendo el mismo porque, a dichos de la contadora, no aumenta la recaudación. Si no aumenta la recaudación, quiere decir que no van a tener más recursos para brindar un mejor servicio y, por lo tanto, el servicio va a seguir siendo malo. Eso en cuanto a recolución y barrido. Bueno, en cuanto a las tasas, estas que se crean para el Fondo de Emergencia, para financiar el Fondo de Emergencia, que es lo otro que ha generado bastante, vamos a decir, controversia, en el presupuesto está clarito y hay una lista que no es taxativa, pero que está bastante amplio a quienes se le va a cobrar una tasa todos aquellos espectáculos con cobro de entradas. Quien no tiene cobro de entradas, obviamente no corre esto. Pero tanto así que, por ejemplo, está específicamente escrito Carnaval. Y el Carnaval sabemos que es financiado prácticamente por la Intendencia. Entonces, que es la Intendencia misma se va a cobrar esa tasa. Ahora hay también una cantidad de personas que están especulando sobre si le va a corresponder o no pagar eso porque, aparte, es muy alta la tasa y va a ser bastante inviable llevar adelante algunas de esas actividades. Por ejemplo, y si me permitís, estoy buscando acá, a GADU para una cantidad de 80 personas, que es lo mínimo que se calcula por BAE, le vamos a suponer, cobra 1.770 pesos a GADU, que es lo derecho a autor. Bueno, para esa misma actividad, la Intendencia estaría cobrando 6.700 pesos por 80 personas, 5 UR. Aparte de que decimos que es una tasa fija porque, fíjate que, vamos a suponer, se hace un, no sé, un concierto, viene a tocar artistas locales o viene a tocar una banda internacional que cobra en dólares con varios ceros cada entrada. Bueno, le cuesta lo mismo porque es por personas acá, no es por valor de entrada. Entonces, un concierto donde vayan mil personas y paguen 200 pesos la entrada para ver artistas locales o donde paguen 200 dólares la entrada para ver artistas internacionales, tiene el mismo costo. Entonces, nos parece que no está bien pensado esto. Está bien pensado. Y además de que hay artículos que, por ejemplo, dice una tarifa fija por noche. Entonces, que si es de día, no le cobran. Y si es de noche, sí. Entonces, creo que es bastante, en algunos casos está bastante improvisado. Y además, después, en la comisión, el viernes pasado, las autoridades dijeron que no, que esto es para después que la pandemia termine y que las actividades se empiecen a retomar. Recién ahí se empezaría a reglamentar esto. Pero la verdad que lo que hoy está escrito en negro sobre blanco es esto y si esto se aprueba va a quedar vigente y en cualquier momento se puede empezar a fiscalizar y a cobrar. Entonces, una cosa es lo que se dice y después otra cosa es lo que está acá, en negro sobre blanco. Otra cosa que también ha causado un poco de preocupación es la prima por riesgo a los inventores de tránsito. Eso es una reivindicación del gremio. Bueno, básicamente dice que a los inventores de tránsito se les va a pagar una prima siempre y cuando recauden más que en el periodo anterior. Y bueno, hay gente que dice que ya se ha visto más movilidad por parte de los inventores, vamos a decirlo de alguna forma. Esto se consultó y aparentemente en el acuerdo firmado con la de OMS eso está pactado siempre y cuando la Junta lo apruebe. Nosotros estamos investigando esto porque aparentemente ya hace varios años hubo un intento de hacer algo parecido y el Tribunal de Cuentas lo terminó desechando, lo terminó declarando que esto no era posible hacerlo porque además dice que estas primas no van a ser no son como no son salariales, vamos a decir, no corresponden como parte del sueldo. Entonces tampoco llevan cargas sociales y no computan para los otros beneficios salariales y tenemos entendido que ya pasó una vez que el Tribunal de Cuentas lo bochó a esto y ahora está de vuelta acá por eso lo estamos estudiando específicamente al tema. Bien, seguramente todavía no tienen postura tomada si van a aprobarlo o no porque recién están iniciando el estudio y que se va a terminar recién discutiendo y aprobando o no en el mes de septiembre. O sea que todavía están en los primeros pasos. ¿Es así? Es así, sí. Tal cual como decís, todavía estamos empezando el estudio y seguramente para esta próxima sesión se empiezan a hablar de los primeros artículos y para algunos haya acuerdo y algunos se va a pedir que queden pendientes para estudio pero lo que más me llamó la atención fue en la comisión anterior que ningún edil de Frente Amplio hizo ninguna pregunta ninguna consulta a las autoridades ni siquiera para decir bueno a ver vamos a aclarar un poco más este tema y mostrar qué es lo que estamos queriendo qué es lo que se está queriendo proponer porque puede llegar a generar alguna suspicacia ninguna cosa, ¿no? Ninguno hizo ninguna pregunta o sea que no sé, ya trató el pescado vendido o bueno, evidentemente tuvieron más tiempo que nosotros para estudiarlo porque primero fue a la mesa política de Frente Amplio este presupuesto y ya va a ser defendido así como viene sin mucha discusión seguramente pero me llamó profundamente la atención que tuvimos casi casi una hora y media hablando con las autoridades y nadie nadie hizo una sola pregunta de los de 10 presentes de Frente Amplio sobre sobre las cosas que están pactadas en el en el presupuesto porque entiendo yo que por más que sea este su su presupuesto de su poder este su gobierno departamental no todos tienen por qué estar 100% en acuerdo así que me llamó la atención profundamente eso Bueno, Martín te quiero agradecer te libero para que puedas descansar un poco porque has tenido una jornada bastante complicada de mucho trabajo y agradecerte por lo menos estas primeras impresiones desde el Partido Nacional sobre el presupuesto vamos a ver ahora que nos contesta de todos los planteos que hiciste el doctor Alejandro Novoa que está acá al lado mío ahora Bueno, un saludo a Alejandro y muchas gracias al nuevo por por esta oportunidad y quedo a las órdenes para para otras otras ocasiones en el futuro un abrazo y buenas a nuestra audiencia Muy bien, te mando un abrazo vamos a la pausa y ya volvemos con el doctor Alejandro Novoa Salto Comer bien tiene nombre y apellido Juan Pérez Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina Avenida Barbieri Esquina Zorrilla Martes a domingos desde las 20 y domingos también al mediodía con lo mejor de nuestra parrilla Juan Pérez Resto Bar Delivery al 099342043 Seguinos en nuestras redes sociales arroba juanperezrb ¡Gracias! En Barraca y Ferretería La Esquina tenemos todo para construir sus ideas Miles de productos y materiales para la construcción a tu disposición Stock permanente Entrega inmediata Sí, lo compras hoy y te lo llevamos hoy Barraca y Ferretería La Esquina donde tu dinero rinde más Barraca y Ferretería La Esquina Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte Más rápidos cómodos y sencillamente increíbles Recibimos una amplia gama de case en diferentes colores formas y texturas Contamos con todos los accesorios que estás buscando y lo más importante te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida Mood Soluciones Somos tecnología con respaldo Durante esta pandemia nos cuidamos entre todos ¿Querés firmar contra los 135 artículos de la LOC desde la seguridad de tu domicilio? Comunicate con nosotros al número 093 33 92 82 y te llevamos la papeleta hasta tu casa reafirma tus derechos reafirma la democracia Construimos y fortalecemos la democracia entre todos Junta Departamental de Salto El lugar donde todos tienen voz Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público inclusivo sustentable y dinámico Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país Energimundo Acá vive el futuro Muy bien último bloque de Palabras Cruzadas la buenas noches ya lo vieron en el anterior bloque Alejandro nos va gracias por estar Muchas gracias a ti por la invitación siempre es un gusto estar en el programa y contigo trabajando Bien yo me acuerdo que en el anterior presupuesto que salió trunco en el gobierno anterior participaste activamente en su redacción ¿Cuál fue tu grado de participación en este presupuesto? Yo participé en el grupo de que elaboré el presupuesto obviamente que tiene por lo menos tres grandes cuerpos del presupuesto la primera parte que es el decreto que tiene varias herramientas que después las podemos comentar una segunda parte que son los números ingresos y egresos fundamentalmente y una tercera parte que es el plan de inversión esos grandes rasgos yo participé en el grupo que estuvo liderando el tema conjuntamente principalmente por el secretario general Gustavo Chiriz aunque se hicieron innumerables consultas no tuvo quizá el proceso participativo que tuvo el frustrado presupuesto anterior pero también no tuvimos tuvimos en este caso la pandemia que realmente es una complicación para los procesos de participación entonces yo creo que que tiene bastante rodaje este decreto si bien no es inmaculado por supuesto yo creo que en cualquier proceso democrático cualquier sistema democrático todos los documentos que se presentan son documentos mártires o sea están realmente signados a ser modificados porque obviamente si uno está pretendiendo que los demás se impliquen en los procesos democráticos en los procesos de resolución de problemas realmente tiene que negociar y ceder en algunas cosas entonces yo creo que es un documento mártires viste que Burthard decía bueno el Frente Amplio no va a cuestionar nada por lo visto porque están calladitos los ediles ahora por lo que veo la oposición va a hacer planteos por lo que enumeré acá respecto por lo menos preguntas al rubro cero por ejemplo sobre la tasa de recolección sobre el fondo de emergencia departamental por la tasa de espectáculos la prima para inspector de tránsito para si recaudar más parece que por ahí va a venir por lo menos la primera observación de la oposición yo no dejaría ningún actor de lado yo creo que todo el mundo va a participar creo que los ediles del Frente Amplio también van a participar y este es un proceso y además las organizaciones sociales también se involucran en estos procesos o sea no es que lo que ha pasado es el proceso de elaboración pero ahora viene todo el proceso de discusión y de aprobación que es un proceso también de participación de implicación de discusión en el cual hay intercambio y hay modificaciones o sea que en ese sentido es un documento que está abierto bien con respecto a eso yo le preguntaba a Brutarán cómo le cambiaría al salteño al contribuyente este presupuesto para bien o para mal y dijo sí le va a cambiar porque le crean tasas le crean impuestos de tu óptica en qué le cambia la vida al salteño este presupuesto yo creo que reglamenta tres herramientas bien importantes de gestión el fideicomiso como una herramienta financiera está dentro del presupuesto y dentro del decreto está reglamentado la negociación colectiva como una herramienta de relacionamiento laboral que hoy por hoy se utiliza sobre todo en los países de mayor nivel de desarrollo humano y estoy hablando particularmente de los países nórdicos o sea normalmente donde las cosas están se hacen negociadamente de manera participativa estas herramientas están y por último lo que llamamos plan de mejor desempeño en la labor que ese sí es un tiro de largo el plazo pero que es una herramienta destinada a transformar la gestión dentro de la de la intendencia y del funcionamiento de la intendencia lo mismo que le dije a Brutarán de lo que te escucho a ti lo que veo que le cambia la vida a los funcionarios municipales y al contribuyente como le mejora la vida a este presupuesto yo creo que el presupuesto primero que nada es un presupuesto austero y eso es bueno para la población que sea austero y que se pongan los fondos donde deben estar y con la medida que deben estar bueno entonces paréntesis porque él dice Brutarán decía recién de que se aspira a bajar el rubro cero como un gasto importante dentro del presupuesto pero sin embargo se reduce la plantilla de directores o de direcciones pero se multiplica la de coordinaciones donde hay más de 20 por lo menos no llegan a 20 bajaron están en el entorno de las 20 coordinaciones pero son bueno 20 no son cargos de confianza no está estipulado en el decreto que sean cargos de confianza si son designaciones directas pero hacen a un mejor rendimiento y a un mejor desempeño en la función o sea en ese sentido el logro más importante es la bajada de directores yo creo que bajar de 16 directores que era el presupuesto anterior pero hay un ahorro ahí con respecto al tema presupuestal porque si vos generás coordinaciones que antes no existían pero no son los mismos grados ni los mismos sueldos ni los mismos está bien pero si vos bajás 5 directores y pones 20 coordinadores no ¿cómo es el tema? nosotros teníamos un rubro cero en el entorno entre 65 y 67% normalmente cuando lo tomamos ahora se baja al 62% pero claro eso tiene que ver con que hay retiros que hay la plantilla de funcionarios en la plantilla con una edad bastante avanzada digamos y eso hace que se estimen retiros jubilaciones y cambios de grado obviamente se retira un funcionario con un grado alto de 13 12 de grado y ingresa uno con un grado 3 entonces eventualmente puede haber alguna posibilidad de que aumenten los funcionarios sin aumentar el rubro cero bien y con respecto a los contribuyentes ¿cómo habría el beneficio? ¿qué beneficio tendría? lo primero es lo que le decía la forma en que se invierten los dineros públicos bien o sea es autero es cuidadoso y responsable socialmente tanto a la interna o sea hay un respeto por el salario funcionarial en la medida en que se estipula una recuperación salarial que hay que entenderlo es una recuperación salarial diferencial o sea no se recupera todos los grados de la misma forma sino que hay un aumento en la recuperación en los grados más bajos hay una cláusula gatillo también hay una cláusula que no sea la recaudación no sea menor que la del 2020 la del año 2020 sin duda que sí y después es responsable socialmente al exterior en la medida que prevé dos herramientas que para mí son importantísimas lo que es el plan de emergencia nosotros salto está realmente con permanentemente sometido a catástrofes de cualquier tipo tipo inundaciones la propia pandemia o sea estamos en un mundo que se convulsiona permanentemente y salto no es ajeno a eso o sea que está dentro de esa realidad y hay que preverlo y bueno se prevé ese plan de emergencia y después se prevé un plan invierno que si bien es una puerta abierta para negociaciones con el Mides la intendencia toma sus recaudos para aquellos que tienen las condiciones de vida más deterioradas más pauperas vos sabes que todavía me acuerdo cuando hablaste con Jorge Rodríguez y le dijiste después las elecciones parece que los salteños no tenemos derecho a comer después que ganó el Frente Amplio y veo que ahora de vuelta hay algún cruce entre el Mides y el gobierno departamental porque llevó el refugio de gente de situación de calle al batallón por alguna disidencia alguna discrepancia con la intendencia es un tema de nunca acabar yo diría o sea no estoy directamente en la gestión en ese sentido actúo como asesor y bueno si estoy informado de los asuntos pero la relación política en sí con el instituto no lo hago bien lo que la gente está preocupada con la pandemia que hace ya más de un año que no trabaja la gente relacionada con los espectáculos públicos y la gente relacionada por ejemplo con el carnaval y lo primero que anuncia la oposición miren lo que encontramos acá como metido como un cagrejo bajo la piedra la creación de una tasa para fundamentar o para llenar de dinero el fondo de emergencia departamental con esta tasa y la gente está preocupada y dice pero entonces no va a poder trabajar porque si no van a poner una tasa como decía recién el este Brutarán es más cara es más cara que lo que cobra la U hay que pensar que yo lo escuché muchas veces al doctor Salina lo escuché muchas veces al propio presidente y al secretario general que esto era muy dinámico y las cosas iban cambiando de ahí quizás cuando armamos la parte del plan de emergencia y se previeron esas tasas se estaba pensando más en dinero que eran como normalmente se vincula a la diversión al uso digamos de dinero que es excedente y no pensamos en la situación que hoy está el sector y que seguramente habrá que atender pero es una situación muy dinámica yo creo que en ese sentido es un documento abierto merece la discusión que merezca y atenderemos es con orejas grandes digamos no es con con la idea de barco de quillaba de barco que va rompiendo los hielos por lo que contó Brutarán el compromiso de los gobiernos departamentales no aplicar esta tasa en tanto estemos en esta situación de pandemia no lo sé digamos no lo que dijo recién Brutarán bueno eso será lo que diga Brutarán el edil del Partido Nacional o sea que yo creo que ¿qué es lo que piensa el gobierno departamental con respecto a esta tasa? yo creo que puntualmente lo que se va a hacer es escuchar cada vez que sale un documento que está escrito además en el cual todas las herramientas están sobre la mesa hay que escuchar a la oposición hay que escuchar a los ediles hay que escuchar a las organizaciones sociales a las organizaciones culturales y eventualmente se verá la forma de cómo intervenir en esta situación pero puntualmente está en discusión no tengo ninguna solución para plantearte en este momento pero si está en discusión y estamos con oídos grandes o sea aquellos que trabajamos en el presupuesto estamos con oídos grandes para atender lo que son los reclamos de distintos tipos de sectores sociales y culturales vinculados la del estribo yo sé que uno también de los bus que enseña este presupuesto es tratar de retomar el presupuesto participativo en pandemia ¿se tiene pensado cómo se piensa implementar o van a esperar? hoy la participación democrática es un tema que está a estudio realmente en investigación y se está corriendo todos los procesos participativos hacia las plataformas digitales ese es un esfuerzo que se está haciendo puntualmente en la pandemia obviamente que esto no tiene ninguna conclusión definitiva lo digo más como investigador que como gestor o como vinculado a la gestión no tiene una resolución definitiva todavía pero esa es una de las alternativas que se está planteando Montevideo ya lo hizo con lo que se llama la plataforma Montevideo Decide y hay otras ciudades en el mundo que lo están haciendo nosotros estamos trabajando para realmente tener también una plataforma participativa que permita en procesos de pandemia que la gente se exprese y decida sobre sus inversiones en el propio barrio que vive bueno Alejandro gracias por haber estado y bueno te seguiremos molestando porque sabemos que estás con todos estos temas trabajando así que muchas gracias a las órdenes muchas gracias a ti muy bien el doctor Alejandro Novoa ex intendente del departamento de salud estuvo con nosotros hasta acá el programa la lluvia sigue nosotros nos reencontramos el próximo miércoles que la pasen bien presentó este programa Salto Grande le ponemos energía al desarrollo ¡Suscríbete al canal!